De triste recordación para muchos sectores y mucha gente en la sociedad dominicana puede ser el nombre de José Luis Malcum, que fue el gobernador del Banco Central que tuvo su protagonismo de alguna manera, yo digo muchas veces que bueno, se le pegó ese foul en el manejo de la crisis económica del último año y medio, por así decirlo, de Hipólito Mejía en su gobierno entre 2003-2004 cuando explotan la crisis de los bancos encabezada por la quiebra del Baninter y luego vino Bancrédito y luego el Banco del Progreso y bueno, sabemos que eso causó muchísimo malestar en la gente, en los bolsillos, en la economía del pueblo. Pero José Luis Malcum, me gusta escucharlo porque es un tipo claro, llano, y él mismo dice que en esa crisis el error, que no fue ningún error, fue una decisión del presidente Hipólito Mejía para él, el darle el dinero a los ahorrantes, por ejemplo en el caso de Baninter. Pero él dijo algo, señores, escribe un artículo muy interesante en el portal noticioso Acento donde está diciendo no, no, que no vengan, está pidiéndole a Kenia que no vayan para Haití. Está pidiendo que no vaya nadie más para Haití, ninguna misión. Lo que está pidiendo es que se arme a la población haitiana para que ellos mismos gesten una guerra civil. Oigan esto, ellos mismos gesten una guerra civil, que los armen y que de ahí salga su revolución, de ahí salga su figura que pueda controlar, que pueda pacificar de alguna manera Haití, porque él entiende que desde las organizaciones internacionales eso no tiene ningún tipo de arreglo. A diferencia de lo que dijo Nayib Bukele en el fin de semana, de que él resuelve el asunto de Haití, me parece todavía más disruptiva, más, de hecho más interesante un poco, la versión de José Lois Malcún, porque él va incluso más allá que Nayib Bukele. Él dice, es que los organismos ya no sirven de nada. O sea, dice incluso que hay hasta duplicidad de funciones. Está el Banco Mundial, dice, este Banco Mundial que hace el mismo trabajo que el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Para qué existen entonces dos instituciones que hacen lo mismo? Está, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, pero está también por ahí la Organización Panamericana de la Salud. Las dos hacen la misma función. ¿Para qué existe una? Una de las dos está sobrando. Y me parece muy interesante eso que diga un dirigente del PRM de ese nivel y un exfuncionario de esa talla, hombre de Hipólito Mejía, que tenga esa percepción. porque que te abre la puerta inclusive a muchas especulaciones. ¿Cómo tú podrías armar al pueblo haitiano? ¿Desde dónde tú podrías armar al pueblo haitiano si los puertos los controlan las pandillas en Haití? Yo quiero que tú me digas ¿Cómo es que se va a armar al pueblo haitiano? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el país vecino? Es una reflexión la que hace José Luis Malcún escandalosa que yo diría que es atinente a la real política. O sea, a la real política. Está abriendo incluso, está inclusive identificando un modo de operación que podría tener el gobierno dominicano muy subterráneo. armar una insurgencia que venga desde el pueblo y que se arme la vaina en contra de todos esos países, de esas potencias que obviamente quieren que Haití siga en ese caos. en contra de esa oligarquía haitiana o de gran parte, para no decir toda, que se beneficia de ese desorden. Porque si hay una, si hay un poder grande que tienen las pandillas haitianas, no se debe a ellas solas. Ellas protegen a alguien. Ellas se deben a alguien. El nivel de, digamos, de potencia a nivel mediático que tiene el señor Barbecue, que convoca a todos los medios grandes internacionales cuando va a sus ruedas de prensa, ni siquiera Ariel Henry tenía ese poder cuando fue primer ministro. Digo, cuando fue porque operativamente no lo es. Él se debe a alguien. Ustedes no creen. Entonces, yo creo que ese artículo que publicó José Luis Malcún no deberían perdérselo porque habla desde una, desde una perspectiva, yo diría que descarnada. Es como el lado B de cómo se debe tratar la diplomacia y la geopolítica de un país a otro. Yo creo, para mí, o sea, de verdad, de verdad lo pienso, que esta es la solución más interesante que he podido ver en torno al tema haitiano. Lo que sí les va a doler a muchos nacionalistas que viven en la abstracción de que no puede, a Haití que se la busque él, a ellos, que se desintegren. No. Si hay que darle armas, ustedes saben por dónde es que tiene que pasar. Si hay que apoyar logísticamente, ustedes saben qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que de alguna manera eso lo revela el señor Malcún. Pero él dice que no se metan en Haití. Sí. No se metan. Su guerra civil. Ármenlos. 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 Sí, pero que, pero él lo que está apoyando es la solución de una guerra civil. Diciendo, eso costará miles de vidas, pero es la solución. O sea, no nos metamos ningún país desarrollado, ninguna potencia se meta, dejenlo que se armen y dejen que se armen un genocidio ahí internamente. Eso es lo que propone él. Sí. Una locura. Una locura por muchas razones. No, no. No, pero ármenlo, ármenlo. Hay una acción de la otra parte. Y para eso se necesita ¿Pero a quién van a armar? Bueno, hay que escoger su líder de la pandilla favorito. Claro. O Barbecue o el otro Phil. A uno de esos lo escogen y uno de esos es que va a tramitar recibir las armas y todo. Eso. O un tercero o un tercero que surja. Bueno, pero hay que elegir a uno que a ese que le vamos a entregar las armas. Y él es economista. Y no al último presidente. Óyeme, él es economista. ¿Al último qué? A Henry, porque... Oye lo que pasa, mira. Oye como yo lo veo. Oye lo que pasa, oye lo que pasa. Ustedes están desde el punto de vista de Haití. Si Haití tuviera en una isla aparte varios kilómetros de nosotros, es más, mínimamente como está Haití ahora mismo de Miami, yo te entiendo. Pero todavía ya en Miami ya están preocupados por la situación de Haití, un país que está tan cerca de los Estados Unidos, ya crea preocupación. Imagínate nosotros que lo tenemos al lado. Estados Unidos ahora está culminado a intervenir. Porque mira lo que está de Miami, ya hay manifestaciones, senadores, legisladores estadounidenses, diciéndoles, oye, hay que poner el ojo en Haití, ya. Tienen a Luis Henry en Puerto Rico, que es parte de Estados Unidos. O sea, y ellos tienen una implicación directa que nos querían tirar muertos para acá. Y aquí lo habíamos aceptado. Vamos a estar claros. Luis Henry venía para acá. Hicieron el bulto, lo debían para allá, de que no, que nosotros lo detuvimos. Mentira. Mentira. Venía para acá. Hay que ver por qué razón Estados Unidos decidió que mejor se fuera para Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Todo lo que pase en Haití va a repercutir directamente en la República Dominicana. Usted venir y aplicar una estrategia como la que dice Malcún y armar a una banda en Haití, es nosotros decidir, o sea, o el mundo decidir, bueno, que se arme la guerra civil en Haití y Dominicana que se chupe todos los retos de lo que pase ahí. Porque no es verdad que si pasa eso y se toma a WQ o se toma a G. Philip y se le apoya con armamento para que él tome el control unilateralmente de Haití, ahí no se va a armar un genocidio, ahí no va a venir una estampida, ¿verdad?, de nacionales haitianos buscando refugio y aquí se le va a cerrar la puerta. Eso es inhumano. Nadie va a apoyar eso. Entonces, ¿estamos preparados para eso? No estamos preparados para eso porque no se ha visto en el horizonte. Estamos dejando que el problema no venga arriba y se quiera o no lo que pase en Haití nos va a repercutir a nosotros. Si se haga una guerra civil en Haití, si no se pacifica eso allá en Haití y se deja que fluya como está fluyendo ahora, lo que vamos a tener es una estampida de nacionales haitianos por acá. Pero, ¿cuál es el nacional de los haitianos? Ligados, mazos y cimarrones. Vamos a tener niños, niñas y mujeres y jóvenes buscando sobrevivir y los que estén huyendo de las bandas que los están matando mientras vayan perdiendo, van a cruzar para acá delincuentes y sus repsos que se van a preparar y sus reptos que se van a preparar a venir a armarse en Dominicana para armar complot para volver para Haití. Eso es lo que va a pasar y vamos a tener nosotros que chuparnos eso porque después que estén aquí adentro empiecen a armarse aquí adentro. ¿De quién es el problema? ¿De la comunidad internacional? No, es de Dominicana. Entonces, aquí tenemos nosotros dominicanos que apoyar otro tipo de pacificación en Haití que no sea a la bragandina. Pero, pero Mario, Mario, a ver, la ocupación de Estados Unidos en Haití que fue a la par con la de República Dominicana duró muchísimos años más. ¿Se resolvió algo? No. Tuvieron, tuvieron a un presidente de mano durísima, brujero, como Papadoc Duvalier. Le heredó ese imperio a su hijo. se volvió todavía más desastroso el tema de Haití. Señores, Haití no tiene recursos. Haití, y bien lo explica Malcún, Haití no tiene nada que proteger. Protege Estados Unidos a Israel ¿por qué? Porque Israel es un enclave importante a nivel de provisión y fabricación de armamento y es digamos el halcón que tienen ahí en Medio Oriente. Es un aliado estratégico y que produce mucho en muchísimos sentidos, no solamente económico, sino lo que les digo de provisión de armamento. Pero además de eso, ellos están dispuestos como bien dice a Estados Unidos a inclusive un conflicto bélico con China ¿por qué? Porque con Taiwán porque Taiwán produce dispositivos de inteligencia artificial y microchips de gran escala a gran escala o sea es un aliado también económico y estratégico muy importante para Estados Unidos y además sirve para tener una pugna ¿verdad? Una pugna con su rival económico más grande que es China ahora mismo. Haití no produce absolutamente nada y yéndonos nuevamente señores a lo práctico él es economista y él sabe muy bien que todas las revoluciones señores todas llámenle roja si es comunista o llámenle azul si es de ultraderecha todas las revoluciones son financiadas y ese armamento tiene que venir de algún lugar él lo sabe muy bien yo sé que él no está haciendo una propuesta desaforada y si la solución de Haití tiene que venir interna va a venir va a venir con violencia lamentablemente va a venir con violencia y si no han funcionado los organismos internacionales y Estados Unidos como imperio no ha podido establecer un control bueno no ha querido no ha querido establecer un control y se ha aprovechado de ese desorden lo ha incitado pues entonces pues entonces pues entonces más que nunca yo creo que es conveniente que que sean una guerra civil lamentablemente ¿quién mandó Guy Filipe? miles miles de fallecidos miles de fallecidos lamentablemente pero algo va a tener que pasar señores porque es que no hay una solución para Haití pacífica no va a existir una pregunta una pregunta Guy Filipe ¿dónde estaba? en Estados Unidos un agente de la ciudad ¿y quién lo mandó por Haití? pero yo eso lo sabemos entonces yo lo que estoy diciendo a ti escúchame escúchame todo lo que está pasando en Haití no es una una casualidad es una causalidad hay un boicot o sea la comunidad internacional dirigida por Estados Unidos ADREDE no quiere una organización en Haití no le interesa eso su agente es otra que ha estado claramente definida con la unificación de la isla por Dios ¿tú sabes lo que dicen internacionalmente? que la isla de la isla de la Hispaniola está dividida en dos estados es el mensaje que están inculcando a la gente que desconoce la idiosincrasia y la historia de la isla de Santo Domingo de la Hispaniola perdón dicen no eso es una isla y hay dos estados ya están diciendo que es un país con dos estados no que hay dos países carajo en esta isla totalmente distinto pero están manejando esa información allá te mandan a un bandido como Guy Filipe para Haití el tipo cambió el discurso el tipo un bandido el tipo líder de una banda y sabe que él está diciendo ahora la banda que si él asuma el control de Haití él va a negociar con los líderes de las demás bandas oye que nos va a perseguir ya él está hablando como un estadista el tipo político un bandido un delincuente un criminal ahora está hablando como un estadista ¿por qué? porque lo mandaron es una agenda la agenda estadounidense de pacificar Haití no viene de una intervención para no dejar implicada a Dominicana no es que nos jugamos en esta isla que se juega Haití que se llegue a Dominicana y que se unifique esa es la agenda internacional y nosotros no podemos caer en el gancho no vamos a dejar que siga ese problema en Haití así hasta que se resuelva porque no se va a resolver nos lo vamos a tener que chupar nosotros pero es que Mario le está buscando una solución y la solución es decir irreversible y la solución y la solución y la solución es armar carajo men no es nada es armarlo y armarlo tú sabes de dónde que lo van a armar es desde aquí como debimos influir coño hace 30 40 años en Haití como debimos de influir bueno hay que tener pantalones a mí me parece una solución a ti no te parece una solución Maracayo lamentablemente que tengan su propia su propia revolución su propia revolución financiada como todas pero quién la va a financiar como todas yo estoy dispuesto a que la financiemos nosotros pero de ahí para allá oye lo que hay Estados Unidos tú vengas recursos Estados Unidos reparte ¿cuál es que usted elige a Guy Filippe ok venga o a Bebido o mitad y mitad como tú le quieras mírenme aquí se donó una universidad vamos a dar en los cuartos de universidad vamos a coger los prestados yo apoyo eso de aquí de los míos de los cuartos del estado necesito y vamos a financiar eso allá imponga a su lado cual sea no me importa imponga a su lado Guy Filippe y coge el control de esa vaina se necesita aquí a un Joseph Stalin o un Henry Kissinger papá que aquí no hay política para eso a ver si pueden si eso pasa se jode dominicano resolve ese problema pero mira lo que está pasando aquí el canal de riesgo está funcionando es un país pobre que está llevando aquí y nos trajo y nos metió los pelos para adentro hizo lo que le da gana mandó para la mierda un tratado hizo sus grandes riesgos por encima de todo el mundo en dominicana ese país y aquí nosotros vamos a cerrar un bulto cerrar la frontera y nos tuvimos que tragar la saliva y abrirla aquí se hizo lo que le dio la gana a Haití pero mientras imagínate que coja poder coja un baile nos jodimos mientras no se resuelve ese problema de Haití y como bien dice desde una implosión todo lo que estamos diciendo es desahogo y poesía esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y sus comentarios